El concepto de factura no existe El concepto de factura no existe Pero porque trabajo en uno Claro, si tú trabajaras tocando la guitarra Cuando llegas a casa tampoco te pondrías a oír guitarra ¿No? No te apetecería Oirías violines A lo mejor O gaitas Porque las gaitas tienen muy mala prensa Pero a mí me parece que tienen mucha clase Y hay mucha pedigrila, gaitas El fin de la sociedad está a la vuelta a la esquina En dos años los tanques a la calle Y en tres esto es más max A vivir de lo que cacemos Eso hasta que nos invadan definitivamente Los reptilianos ¿No ves? A partir de ahí nos cazarán ellos a nosotros Bueno, a mí no Yo he visto la película de Predador Unas cuarenta y tres veces Y conozco las tácticas de supervivencia ¿Sabes? La, 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 la Que viva España La, 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 la Y España es lo mejor Que España es lo mejor El negro Pues yo creo que el negro no ha trabajado nunca Sí, trabajar, sí, 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 sí Trabajar mucho, trabajar mucho Lo que pasa es que siempre trabaja el negro Pues eso lo llamamos el negro Bueno, está cobrando el paro Así que supongo que habrá trabajado en algo Legalmente, digo Aunque bueno Conociéndolo seguro que habrá hecho algún chanchullo para cobrar Una vez vi el maletero de su coche Y dentro había Una dinamo Un radiador Pues siempre está que si para arriba, para abajo Un palé de obra A un lado, para el otro Una jaula con tres canarios Dos de ellos vivos Que si con esto, con lo otro Cajar de naranjas No para el tío Y había también una muñeca hinchable Pero estaba desinflada, sí Su mujer le pasa una pensión por su hijo El niño vive con ella No, luego me enteré que el coche no era suyo Que es el puto amo Un parásito social Me he comprado un ataúd Que previsor eres, ¿no? ¿Y para qué cojones que eres un ataúd? Pues para revenderlo Y sacarle el doble de lo que me he gastado ¿Y dónde lo vas a meter? Pues ahora mismo lo tengo en el comedor Así como mesita de salón Rollo baúl No ves el espacio que me he ahorrado yo En el armario Ahí guardo las sábanas Las toallas Los juegos reunidos La magia borrada Oye, pues es muy buena idea, ¿no? Claro Además para dormir es mucho más cómodo Que el sofá Mi hijo duerme ahí cada vez que se queda en casa ¿Qué modelo es? No sé Modelo así, largo, marrón Tenía una cruz de un cristo sangrante encima Pero lo he desatornillado Porque me molestaba para ver la tele Cuando apoyo los pies desde el sofá Creo que le sacaré una pasta Ya estoy ahí negociando con la viejecilla del quinto ¿Y dónde lo has comprado? ¿Y veis? No No, en la funeraria esa que hay ahí en el polígono Estaba buscando precios para un baúl Y esto me salía más barato Y lo compro ¿Más barato un ataúd que un baúl? Claro Es que este es de crematorio Y como cuando ya los han usado 50 veces Tiene que volverlos a retapizar Y a arreglar todo Porque con los liquidillos y los olores y tal Que por cierto me he encontrado un pino de estos de coche Que lo he puesto dentro del ambientador Y huele de puta madre Bueno, se encuentran gancas, vamos ¿Qué te iba a decir? ¿Sería posible encontrar una oferta de esas para mí? Jesús es un tipo curioso Un tipo raro diría yo Está como una puta cabra Es un ser, y perdón por lo de ser, que tiene sus obsesiones Las conspiraciones El fin del mundo Las invasiones Le ha dado una perra con que nos están invadiendo los reptilianos Él piensa que Rajoy y Zapatero son lagartos Pero que son lagartos literalmente Yo creo que todo eso le viene a la tele, eh Sí, el tío como se hinchó a ver V Y Jiménez del Oso Y este otro, el de Iker Casillas, ese también Bueno, bueno, bueno Y lo das lagartijas tiene un pase Pero cuando empieza con los anunakis Ahora dice, no sé qué Estaba hablando de unos extraterrestres antiguos Unos dioses ¿Anunakis? ¿Esos no son los bichos que lleva el sushi? La cosa es que el tío, el tío tiene mucha cultura Cultura de mierda, pero la tiene Él trabaja bastante Trabaja bastante No, no, sí, sí El tío ha tenido muchos curros Pero claro, le duran dos días Casi todos los deja él Cree que el mundo se acaba en dos días Pues ¿para qué va a currar? Tiene razón Y para ser una persona con un pensamiento tan negativo Yo siempre le veo muy feliz Un parásito Ayer hice una entrevista de trabajo ¿Qué cabrón? ¿De qué? ¿De trabajo? Te lo acabo de decir Que sí, coño, de trabajo ¿Pero qué tipo de trabajo? Cargar y descargar cajas Que es un tema que está muy bien Porque te pones fuerte Y no tienes que pensar demasiado Claro, como tienes un mundo interior tan rico Tan intenso Pues no quieres que nada lo perturbe Exactamente Yo los trabajo es lo más idiota posible Para yo poder pensar en mis cosas ¿Sabes? Lo decía en tono irónico ¿Eh? No, no Oye, ¿qué tal fue la entrevista? ¿Te dieron el curro o no? Sí Empiezo esta tarde De hecho he empezado hace dos horas Hombre, pues felicidades Pero un momento, entonces ¿Qué cojones haces aquí? Pues que igual al final no voy Vamos, de hecho no he ido Que no me han dado buena espina Que cuando me iba le he dado la mano para despedirme Y ha sido asqueroso, ¿no? Ah, asqueroso Asco, sí ¿Sabes cuando te dan la mano blanda? ¿La mano lechuga? Ah, blanda Sí, blanda Asquerosa Así como con un tacto cartilaginoso Cartilaginoso Sí, como si en vez de hueso tuviera texturas Elementos blandiformes Vamos, que me ha dicho Este tío no es trigo limpio No, que no lo era O sea, le has dado la mano y te has dicho Este tío no es trigo limpio Exacto, este tío no es trigo limpio Y me he dicho Reptilianos Pero tú te das cuenta de la estupidez que acabas de hacer, ¿eh? Yo con reptilianos no trabajo Con lo jodido que está en contra el trabajo y tú lo rechazas Bueno, hazlo tú, hazlo tú Si tanta pena te atrolla el teléfono, hazlo tú ¿Llevando cajas? Que no, que no, que no Que ese trabajo yo no lo voy a hacer Que yo soy periodista Informe en Manhattan del atentado del World Trade Center Fernando Pues una pena, una pena de muchacho Eh... va un poco de listo Me he enterado Me vas diciendo por ahí que fue un gran periodista, pero... Es una lástima que el periodista que cubrió el atentado a las Torres Gemelas no tenga trabajo Yo estaba ahí de vacaciones en Nueva York y le pilló aquello, pero por casualidad Nah, que enredó un periódico local de por aquí, de España, para publicar una crónica sin cobrar En el adelantado de Salamanca, creo Una verdadera lástima eso Un periodista que entrevistó a Mourinho, no... no tiene trabajo No tiene... Cuando hacía de traductor en el Barça Pero sí creo que la única pregunta que le hizo fue ¿Me das un cigarrito? Y no estoy seguro que se lo diera Una verdadera pena, sí Ya tiene envidia a Albena, vente A Albena le tenemos envidia a todos Es que su mujer está... A él le echaron del curro y a Albena va y le ascendieron ¿La mujer de Fernando? Es un puto callo, muy mal, muy mal, muy mal Es que su mujer es fea, ¿eh? Pero fea, fea, fea Muy mal, muy desagradable, ¿no? Pero fea, pero un ñordo Su mujer está muy gorda Eso es una tragedia Muy gilipollas siempre levantándose que no le dan un coche lo bastante rápido Que no entiendo por qué en la Fórmula 1 no corren todos con el mismo coche Claro, porque si a mí me dan el mejor de los coches Si a los otros un coche malo, pues puedo ganarla yo mismo Quizá al final gana el que tiene el mejor coche Debería subir al podio el mecánico Pues mira, sí, lo preferiría Que suba el mecánico y no el Sosaina sin cuello ese Oye, Fernando ¿Tú por qué le tienes tanta manía a Fernando Alonso? Si se llama igual que tú ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues que debería existir algún tipo de solidaridad Entre las personas que se llaman igual, ¿no? Tiene lógica ¿Pero qué chorrada es esa? ¿Pero significa que yo me tengo que llevar bien con todos los Fernandos que hay allá por ahí? Pues sí Pues no Pues no, tú te llamas Jesús, ¿no? Sí ¿Significa eso que tienes que ser cristiano? No, yo solo creo en el calendario maya Los Illuminati y el niño Becerra Niño Jesús no ¿Jesús no? Niño Jesús no Bueno, pues tú te llamas Jesús Te podría decir Pues que tienes que creer en él Tiene sentido eso Ese tío es gentuza Con cariño lo digo, ¿eh? Su presencia me incomoda Creo que es la única persona que conozco que tiene trabajo fijo A mí no me molesta Siempre paga las rondas Tiene nómina Por tanto es normal que invite a sus amigos O a nosotros Bueno, bueno, pues te quedas en casa Y no restrigas por la cara tu condición de trabajador asalariado Yo creo que lo deberían de poner en una vitrina Y declararlo especie protegida Por lo de pagar las rondas, digo Que suena raro y todo, ¿no? Hola, tengo nómina Debe ser por el idioma Y además de periodista Pero si no sabe hacer la o con un canuto Yo ahora me fumaría un canuto ¿Sabes? Aunque mira, sabes que te digo Que lees la prensa A ver los informativos y tal y como está el tema Tampoco me sorprende A mí lo que más me sorprende Es que él siendo como es Y su mujer está Su mujer Buena, 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 buena Y encima su mujer ¿A qué más le jode es a Fernando? Claro, porque su mujer es un puto callo que... Yo la comparo con la mía y pues... Comparada con la de Fernando Hasta la duquesa de Alba está más buena Hasta Eduard Ponset está más buena La cosa que no se entiende, ¿no? Cómo puede andar por la calle Y que nadie diga nada, ¿no? Vaya un calamar, ¿eh? Fea, fea, fea Sí, que realmente es un cabrón Sí, qué cabrón el Vena Qué cabronazo Un parásito, vamos No me gusta a mí este sitio No me gusta ¿Creéis que tardará mucho en abrir el Calilo de nuevo? Hombre, pues teniendo en cuenta que el Calilo ha palmado Y era el propietario y era el único camarero Pues no lo veo yo muy... ¿eh? Bueno, darle una oportunidad ¿Una oportunidad de qué? ¿De que resucite para poner cañas? Que no, que le digo a Benavente Que le dé una oportunidad a este sitio Oye, ¿y de que se ha muerto el Calilo? Bueno, ataca el corazón Ya, pero un ataque, ¿cómo? ¿Cómo un ataque, cómo? Pues un ataque, un ataque, un ataque ¿Lo que es un ataque? A ver, si te clavan un puñal en el corazón También te mueres de un ataque Te han atacado O sea Un infarto de miocardio Ah, ¿ves? Gilebollas ¿Qué? ¿Ha sido un infarto de miocardio? ¿De verdad, Fernando? ¿Qué te pones? Que se le viva al negro, joder ¿Pero por qué nunca os dais cuenta de quién hablo? ¿Quién soy? ¿El puto Dionis? Esotras ahí las cosas No, no, no Un poquito alterado, ¿eh? Relájate, tío ¿De dónde quién era? Si tú dejas que yo no puedo comprar ¿Qué te pones? No, no, no No, no, no No, 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 no Si la vida se detenga Los ratos buenos hay que aprovechar Si fueron malos mejor olvidar Mirar al mundo con alegría Tratarnos todos con simpatía Porque la vida volando pasa Dejar lo malo para mañana Palapalapalapalapalapalapa Palapalapalapa Lapa